Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Aquí estamos Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío, aquí es el Pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico. Bienvenidas, bienvenidos a este rico, riquísimo café con saldaña. Hoy estamos ya en la segunda temporada con el programa número 30 y tenemos un invitado muy especial y otros invitados, pero antes quiero que iniciemos con esta canción que es un agradecimiento a la ciudad de Tijuana. Acuérdense que le tenemos mucho que agradecer. Realizando gentil y generosa, los sueños y fortuna de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente. Porque has sufrido mucho, eres más fuerte. Has visto la maldad antes y ahora. Aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana. Tijuana, mi ciudad. Te amo, Tijuana. Te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana. Siempre me hace sentir muy importante. Guarda de mi amor. Te amo, Tijuana. Y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza. Tú eres mi tesoro desde niño. Tú eres mi tesoro desde niño. Así es. Así es lo que pensamos de Tijuana. Así nos recibe de Tijuana. Como está Guillermo Sánchez. Vemos. Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra romántica belleza. Romántica belleza. Así es. Así es Tijuana. De veras. Es que de esa manera. Muchas gracias, José Luis. Muy amable. Gracias. Sí, por favor. Y hoy que es el programa número 30 de este rico café con saldaña, lo vamos a iniciar con las saldañitas. Porque tenemos un amigo de infancia, de juventud, imagínense de la primaria. 75 años tengo. Y gracias a Dios, pues aquí andamos. Y en este contexto de vida, pues las saldañitas van para el diqui. Acuérdense que en la libertad muchos vivían porque más tiempo pasaban en Estados Unidos. La familia Acero, Ricardo Acero, el diqui, hoy cumpleaños. Y estas son las saldañitas que canta Badón José. Acompáñanos del Pato Lucas. Se las cantamos a usted. Estamos muy agradecidos con Carlos Franco Pedrosa, con Tarciso Villarreal Hernández, porque hoy en este programa número 30, él como parte bien importante de este espacio, dice, te voy a llevar un invitado de lujo. José Luis Julio Valderrama, muchísimas gracias. Rafael Amaral. Compartan este trabajo, este esfuerzo, queridos amigos, queridas amigas, porque de esa manera se multiplica esto que se llama Tijuana Historia de Familia. De eso tenemos la intención de sumar, sumar, porque en esa primera plana de este periódico, en esas ocho columnas, la gente que nos visita merece eso y más. Por eso agradecemos mucho, mucho, la presencia de José Luis Vázquez, quien nos va a hablar, nos va a hablar, nada más y nada menos, que, ah, las saldañitas también para mi sobrina Nanette Villarreal. Claro, las saldañitas, estas son las saldañitas que cantaba Don José, José Luis Vázquez Hernández, acompañado del Pato Lucas, se las cantamos, Ananette, muchas gracias, Don Jesús Saucedo, Senior, y hoy agradecemos la presencia de quien está aquí. Dame tu nombre completo, por favor. Sí, mi nombre es José Luis Vázquez Hernández. José Luis Vázquez Hernández. Oye, ¿eres pariente de Tarcicio? No, somos muy buenos amigos. Son muy buenos amigos, porque son Hernández, por eso te preguntaba. Oye, José Luis, y resulta que hay una pasión que es la que nos une en este programa, que es el fútbol, ¿así es? Así es. Platícame cómo nace en tu familia, en tu persona, la pasión, veis, fútbolera. Sí, mire, yo cuando yo vengo de Torreón, Coahuila, y desde chico, desde que yo tengo uso de razón, empecé a ver fútbol, y me empezó a gustar, me levantaba muy temprano, yo pienso que como a las 5 de la mañana, ya con la pelota, y fue mi ilusión de siempre. Me gustó mucho, como le decía yo, a la patada, vamos a jugar a la patada. Así le decías. Así le decía, y iba por mis amiguitos, y nos poníamos a jugar en la calle. ¿En dónde, en dónde, de dónde estamos hablando? En Torreón, Coahuila. Pero cuando llegas a Tijuana. Cuando llego a Tijuana, yo llegué en el año 1963, aquí a Tijuana. Llegué. ¿De qué edad? Llegué a los 12 años. Ya habías estudiado primaria. Ya habías estudiado primaria en Torreón. Ajá. Y llegué aquí, llegamos a la parte alta de la Libertad. Lloramos cuatro meses, nos guiamos, nos mudamos aquí al, al Escuadrón 201 de la Libertad. Y ahí es donde empecé allá, a juntar amiguitos de ahí, para el equipo, y este, y empezar a patear el balón. Yo tengo extraordinarios amigos en la Libertad que eran futboleros. Te voy a mencionar uno, que es un referente exclusivo. El ingeniero José Guadalupe Rubalcaba, que tiene los babies desde hace más de 50 años. Patrocina a los babies, así se llama ese equipo. Ese equipo, sí lo conozco. Conozco al equipo, al señor. Conozco a todos esos señores de, ahorita que están en veteranos, los babies. Sí, conozco mucho, bastante personas de la Libertad. Platícame, aparte del Chucorramos. Del Chucorramos. Lo acabo de ver aquí en la, en el, ¿cómo se llama? En el. Salón de la Fama. Salón de la Fama. Ahí nos saludamos con el Chucorramos. Este, pues empezamos a, a ir a, a ir al Romero Manso, el que estaba aquí abajo, pues estaba el puente. Y yo me encargaba de, de, de chico me ponía, yo me ponía a poner, me subía a poner los goles de los equipos. En el tablero. En el tablero. Sí, yo me subía. En el pizarrón ahí. En el pizarrón, exactamente. Fíjate que en este, en este, tan especial programa, que es el número 30, de un rico café con saldaña, y te voy a traer tu taza, y te voy a preparar un café, porque todos los invitados merecen eso y más. Gracias. Gracias. Y. Entonces, en ese contexto. Platícame quiénes son tus papás, quiénes son, porque esta es Tijuana Historia de Familia, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Platícame de tu mamá, de tu papá, del señor Vázquez, y tu nombre completo es Vázquez Hernández. José Luis. Tu mamá Hernández. Entonces, platícame, por favor. ¿Por qué se vinieron a Tijuana? Eh, nos venimos a Tijuana porque, pues la vida estaba muy, muy difícil allá, este, estábamos muy, desgraciadamente, mal económicamente. Entonces, no sabíamos que, quién era papá, que nuestro papá. Nosotros somos seis, seis... Hermanos. Seis hermanos. Entonces, un día nos dijo mi mamá, cámbense, alístense porque vamos a ir a conocer a su papá Tijuana, en aquel año 63. ¿Tu mamá cómo se llama? Rafaela Hernández Gallegos. Rafaela, ¿qué dice la doña Rafaela? Vamos a Tijuana a conocer a tu papá. A conocer a sus papás, para que conozcan a su papá. Mi papá ya estaba aquí, ya él vivía aquí, este, pues no lo conocíamos. Ah, no lo conocías. No lo conocíamos porque... Platícame, eso debe ser muy importante y fue un momento muy especial el que conociste a tu papá. ¿Qué edad tenías? Tenía 11 años. 11 años. Yo lo conocí porque él iba nada más para allá y como vivía aquí, él es emigrado. Ajá. Bueno, era, ya falleció hace dos años. ¿Y él cómo se llama? Refugio Vázquez Martínez. Refugio. Estamos platicando Roque González, Sergio Paul Benítez, Antonio Cepeda, con José Luis Vázquez, un extraordinario futbolista y mejor persona. Así te dicen, ¿cómo ves? En esta era digital, en donde lo virtual aquí, ya tomó el mando. Estamos en Europa, estamos en Sudamérica y nos vamos a Sudamérica porque por ahí me dijeron que te decían Pelé. Sí, exactamente. Desde los cuatro años me dicen Pelé. Desde los cuatro años le dicen Pelé. ¿Y te acuerdas de Pelé cuando jugaba? Sí, claro. A ver, platícanos, ¿qué recuerdos tienes? Muchos recuerdos tengo él porque fue, es y será mi ídolo. Siempre por la forma de jugar, la forma como concretaba el partido, como la facilidad que tenía para poder quitarse a los rivales. Me gustaba mucho su forma de burlar, su cabeceo, el resorteo que tenía. Muy, muy, muy bueno. Tú, entonces en este caso, tú dominaste a la pelota, al balón. Sí, claro. ¿Qué hacías para dominarlo? Bueno, yo empecé a pelotear, así les decía yo siempre, cuando miraba yo en la televisión y empecé a dominar la bola, dominar la bola y empezaba yo a, me ponía en mi casa para hacer zigzag, para enseñarme a burlar como lo hacía Pelé, como burlaba. Eso fue lo que me llevó más a querer más el fútbol y dije yo a ver si puedo llegar algún día a ser profesional como ellos. Y siempre, 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 día a día, mirando el fútbol y me regañaban porque no, no, porque no hacía caso, porque me salía yo a jugar cada rato. ¿Quién te regañaba? ¿Tus maestros, tus papás? Mi maestro y mi papá, mi mamá, porque mi papá pues no, no, no lo, no lo conocíamos. Cuando venimos acá a Tijuana, acá, entonces, y le seguí allá, ya conocí un amigo que éramos vecinos y él jugaba mucho fútbol, muy bueno para jugar. ¿Cómo se llama? Este se llama Joaquín, Joaquín Mendoza. Joaquín Mendoza. Y él me decía, tú tienes mucho futuro, tienes mucho futuro, él estuvo en las Fuerzas Básicas del Torreón cuando fue en aquel año, Torreón, cuando estaba en Laguna y el Torreón, allá en Torreón. Y él me empezó a llevar, pero no a las, me empecé a ver a un equipo amateur y ahí empecé, entonces, ahí logramos muchos, muchos triunfos, este, siempre estuvimos en los primeros lugares de las ligas infantiles y ya nos tocó la, la... Con el primer equipo que jugaste en Tijuana, ¿cómo se llamó? Universidad. Con el famoso Universidad, con el doctor Ángel Morales Barraza. Ah, sí, exactamente, sí, y este... ¿El Kiko Zavala era parte de ese equipo? Kiko Zavala, sí, también decirle, sí lo conozco, Kiko Zavala, también. Entonces, fíjate que Lorena Castellón está aquí con nosotros, Eduardo Roque, que te manda muchos saludos. En esta transmisión que estamos aquí desde lo que es la Farmacia Internacional, ¿qué te está pareciendo que ya estén presentes personas que no están aquí físicamente, pero están físicamente en otros lugares? Mándales, mándales un saludo especial. Mucho gusto, este, no tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero les mando un afectuoso saludo a todos ustedes, no sé los nombres. A Lorena Castellón, a Eduardo Roque, a Tarcicio Villarruel. A Lorena Castellón, a Eduardo Roque, y a mi amigo Tarcicio Villarruel Hernández. Fíjate que en este camino de vida, Tijuana Historia de Familias, ¿tus hermanas, tus hermanos también les gusta el fútbol? Sí les gustaba, sí, sí les gustaba, ya falleció una de mis hermanas, la que siempre me decía que iba a ser un grande para el fútbol, mi hermana murió, tiene siete años que murió, y sí, toda mi familia les gustaba que, cómo verme jugar, cómo jugaba, la forma que lo hacía, sí, aquí en Tijuana. Pues este programa lo vamos a dedicar a Rafaela y a Refugio, vamos a hablar de tus papás, y luego nos vas a platicar de tu vida, porque me están diciendo que tienes hijos que son profesionales del fútbol. Sí, claro que sí, sí, mi hijo Jair Vázquez, Jair Vázquez, Jair, Luis Jair Vázquez Nuño, es el nombre completo de mi hijo, él jugó, él jugó, él estuvo en el Atlas, cuando los trajo en la era de la Volpe, Rafa Márquez, Osorno, el que se quebró, se mochó el pie, este, César, ay, su apellido, César, este, Federico Lagorio, Cabuto, fue cuando trajeron esa, que hubo una final contra Toluca, que la perdieron por penales, sí, esa. ¿Te acuerdas tú de la Copa Kennedy? Sí. Platícanos, para que se vayan enterando nuestros amigos, ¿dónde veías la Copa Kennedy? En las faldas del cerro. En la vía. En la vía. En la vía, exactamente, ahí en la Casa de la Juventud. De ahí era la mejor... Vista. Vista de los partidos. Sí. Y jugaron Canadá, Estados Unidos, México, y Baja California. Y Baja California, sí, 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 no, se llenó ahí el... En la vía, este, disfrutamos muy, muy, muy bien esos partidos de esa Copa Kennedy, me acuerdo. Y ahí, obviamente, que esos sueños que venían de esa infancia, te hubieran ubicado, básicamente, en el partido. ¿Te sentías adentro en el campo de fútbol? Claro que sí, me sentía como si yo estuviera ahí participando en esos partidos, sí, claro que sí. Fíjate que dice don Jesús Saucedo, presente José, Kiko Zavala fue compañero en la Escuela Lázaro Cárdenas en el primer año, en 1940, allá en la calle Coahuila. Y qué bueno que estamos hablando de Kiko Zavala, porque he insistido mucho que es el más importante referente a la historia de la universidad en Tijuana. Lo he dicho cien mil veces. Y aquí está, precisamente, haciendo pareja en esta charla, nada más y nada menos que Carlos Franco Pedrosa, al que le damos un saludo muy especial y le decimos gracias por nuevamente estar aquí con nosotros, maestro. Bueno, es un placer el acompañarte, José Saldaña Rico. Estos espacios, como lo dije ayer, hoy lo ratifico y lo vuelvo a repetir, ¿no? Son espacios donde el poner en común nuestras experiencias valiosas, tienen la esperanza de que a otros nuevos habitantes de la región y a los viejos también les renazca la esperanza y les renazca el deseo de ser mejores y de convertir esta ciudad en lo que siempre hemos querido que sea, la querida Tijuana, la hermosa Tijuana, la mal llamada y mal apreciada en su leyenda negra, pero con una leyenda blanca que la construimos nosotros. Así es, vamos a ser claros en este sentido porque los personajes que han cambiado precisamente esa imagen son los deportistas, ellos son los que iniciaron el cambio de esa pretendida publicidad que se le daba a la Tijuana, aquella, y fueron con los uniformes, con el béisbol, con el básquetbol y luego con el fútbol, quienes cambiaron ese tan especial momento. Ángel Morales Barraza llega en los años 50 a la zona norte y pone su negocio entre Coahuila y Primera por la Avenida Constitución y ahí él patrocina, patrocina de su bolsa a los jóvenes que querían ser exactamente profesionales. eran estudiantes y a todos les dijo vamos a hacer universidad y ahí tuvo entre esos alumnos a Jorge Fitch, Arnoldo Fitch, para jugar béisbol, tuvo al Kiko Zavala para jugar fútbol, tuvo a Conrado, Conrado Gaxiola, Conrado Noriega y a René Andrade Peterson para jugar básquetbol. y todos los equipos que Ángel Morales Barraza tenía se llamaban universidad. y luego en el fútbol de sus amores lo dirigió para una manera muy especial. que bueno que ya llegaste, Carlos Franco, te dice Tarcicio Villarreal, el que no ha llegado eres tú, Tarcicio. Te estamos esperando, las puertas están abiertas. Está enfermito y te mando un saludo, pero sí. Ah. Sí, desgraciadamente, ayer la enfriada. Ayer estuvo en, vamos a platicar de Tarcicio, a ver, José Luis, platícale a Tarcicio, que está presente aquí por internet. Sí, ayer estuvimos platicando en su casa, yo hablé por teléfono antier, miré su llamada y yo estaba en la regadera y ya cuando miré el teléfono, eran tres llamadas y le dije a mi esposa, ¿por qué no me dijiste que era Tarcicio? porque yo lo estimo demasiado, casi que es mi hermano para mí este. Queremos muchísimo, yo le digo papá, porque yo estoy, es más grande que yo, bueno, no es cierto. Pero es una broma pequeña Tarcí. Sí. Entonces, vamos a, ¿qué te parece la presencia de aquí, de Carlos Franco Pedrosa, que fueron los que hicieron posible el libro en donde está reflejado todo el trabajo de ustedes? Entonces, aquí está, miren, preséntales por favor el libro al mundo entero. Sí, como no, con todo gusto, Geno. Hoy no traigo el primero, traigo una segunda versión, ya la segunda aumentada, corregida. Pero el primero tiene otro formato y tiene otra presentación. Pero, por ejemplo, esta es la portada que tiene esa segunda versión de Que Rueda el Balón. Que Rueda el Balón y ahí está la portada, la primera parte. Y vamos a recordar precisamente, porque ayer estuvo aquí Tarcicio Villarroel Hernández, otra persona, otra persona a la que le vamos a pedir que nos apoyen. Porque de esa manera, de esa manera tenemos que recordar a quien fue parte importante de la vida de Tarcicio, tu madre. Tu madre, Carlos Franco Pedrosa. Dimos quién es. Bueno, miren, les agradezco la oportunidad de señalar a doña María Elena Pedrosa, vio de Franco. María Elena Pedrosa, vio de Franco. Y que tiene 95 años. Y está por cumplir 95 años de vida, por fortuna, gracias a Dios. Una mujer que ella misma compuso una canción que se llama La Paloma del Sur. La Paloma del Sur. Sí, ¿por qué? Porque habla de cómo una paloma del sur, ilusionada, un día, sabiendo que desde las épocas de los cuarentas, había habido una migración fortísima para acá, precisamente para Estados Unidos, particularmente en California, pero con una intención, poblar la península y no se perdiera la península. Entonces ella soñó, ilusionada, con que iba a tener muchos hijos y que los iba a traer a la Baja California. Y tuvo la fortuna en 1955 de venir buscando a su esposo, como siempre sucede, creo que muchas familias nuestras vivieron esa epopeya. Pues fíjate qué curioso, también José Luis llega de Torreón buscando a su padre. Así es, así es. El padre, se venían junto con los tíos y con los primos, etcétera, se venían a Estados Unidos a ganar un poco más para poder mantener a su familia, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la familia? La familia se venía y nos agarramos el tren y fue toda una epopeya, porque en aquel entonces, pues era, ¿cuál? El camión le llamaban, ¿cómo le llamaban? El mueble. Así es. El mueble, ¿no? Que atravesó la... Sobre todo... La rumorosa. Imagino, pero aparte, el... El tren. El trabajo tan especial de cruzar Sonora. Sí, 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 era toda una epopeya el hacerlo. Ya traía la mujer cuatro hijos, tuvo en total diez aquí, tuvo otros diez hijos. Tengo que pedirte permiso para agradecer a Verónica Sánchez Meléndez, a Lupita, discípula de Jesús, que está viendo esto, a Tarcicio Villarroel, que dice, me alegra verte a ti, Carlos, y qué bueno que llevaste el libro. Bueno, aplausos, entonces, esto nos lleva, como tú sabes, de un lado para otro, y quiero comentar lo siguiente, miren, este programa que es el número treinta, de la segunda temporada, de un rico, rico café con saldaña, tiene, pues, Entonces, aparte de sueños, tiene sugerencias, tiene propuestas, tiene patrocinios, y tiene recuerdos. Por ello, tenemos que decir que hubo en Tijuana, así es, hubo en Tijuana, una dama preciosa, es esta que está presente, es la señora María Rubio de Sandoval. María Rubio de Sandoval, tuvo la brillante idea, y sobre todo, el carisma, para construir un lugar, para recibir a los viejitos, un asilo de ancianos, y en la libertad, en la liber, precisamente ahí lo formó, y se llamó San Vicente de Paul. Entonces, la recordamos con mucho cariño, a la señora María Rubio de Sandoval. Recordamos de igual manera, al maestro Sergio Vázquez Viveros, quien formó lo que es la rondalla de la prepa federal. Él ya no está con nosotros, pero lo recordamos con mucho cariño. Y como el fútbol es un referente en este programa, también recordamos el trabajo muy especial, de quien formó a los trabajadores de la UABC, a los viejitos, y los jaló Mateo Álvarez. Mateo Álvarez, trabajador de la biblioteca de la UABC, dijo, vamos a jugar fútbol. Y le dijo a los maestros, le dijo a los trabajadores viejitos, de 40, 50, ahora juegan hasta de 70 años. Imagínense, a José Luis Anaya Bautista, jugando fútbol, el licenciado. Entonces, lo recordamos con mucho cariño, y por ello, listo, le decimos a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, que este es un referente, porque después de agradecer la presencia de esas personas, de decirles, están aquí con nosotros eternamente, continuamos con esta charla, con el famoso Pelé. Y vamos a ver, ¿por quién te puso Pelé? A ver, platícanos. Mire, pues en aquel tiempo, un vecino, un vecino, yo vivía en la colonia Victoria, ahí en Torrión, el que me llevaba a los partidos, porque yo estaba muy chico y él ya estaba grande, y es el que me llevaba, y ese se llama, su nombre es Johnny Rodríguez, es el que me llevaba, y fue el que me puso ese sobrenombre, porque yo siempre lo mencionaba, siempre al ver los partidos, de cómo jugaba Pelé. Gracias. Y este, y sí, él empezó a decirme así, y ya pues la gente empezó a decírmelo, aparte por, antes de más chico estaba más, un poco más moreno, no sé ahora por qué estoy un poquito en pena, pero estaba más. Es que te bañas. De sol. Sí. Tengo unas fotografías, tengo una fotografía nada más, porque no teníamos ni para eso cuando estaba, yo creo que tenía algunos seis años, cuando tengo esa fotografía de, y este, y por eso me pusieron así, y como siempre andaba con el balón, este, y abortando a los niños para. Vamos ahora a ver lo que es la profundidad del fútbol, qué posición jugabas, quién te enseñó a ti a mover la pelota, cómo te dirigían, porque eso es importante, que fuera uno poco a poco entender, que son 11 jugadores en un partido, pero cada quien tiene su responsabilidad. Su posición. Si yo, yo este empecé, me gustó mucho de extremo, de extremo derecho, porque... Como garrencha. Porque tenía mucha velocidad, corría demasiado, este, muy, muy veloz fui en estos tiempos, y este, y me gustó mucho de ser, de ser extremo, extremo derecho siempre jugué, no estaba mucho la media cancha también, pero, porque armaba yo mucho jugadas, y, este, y me decían, no, mejor vete arriba, para que les mandes balones, o, o, o meta los goles mejor tú, y, este, y, pues sí, me empecé a gustar más, de extremo derecho, por mi forma, por la habilidad que tenía yo, con el balón. Sí. Y aprovechando que está aquí, Carlos, maestro, Carlos, Sí. ¿Qué te parece si, mostramos, el rico café con saldaña, aquí, desde la farmacia internacional, farmacia internacional, miren, rico café, el rico café con saldaña, y, agradezco, intégrate en esta charla, Carlos, para hacerle preguntas, a, a José Luis, porque, recuerdo que, cuando inició precisamente el libro, tú escribiste cinco preguntas, que eran, las repites, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, ¿quién eres tú? Yo soy José Luis Vázquez, Hernández, y, este, trabajé en la, en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Ajá. Tengo mi familia, vivo por el, lado de Villafontana, sí, soy una persona, trabajadora, deportista, ¿Qué edad? Sí, este, y, trabajadora, ¿origen, qué edad? Origen, de Torrión, Coahuila, tengo, a la fecha, tengo, 69 años, en 28 de diciembre, cumplo los 70, eh, y también soy muy hogareño, también. Muy bien, segunda pregunta, ya sabemos quién es, sí, eh, este, José Luis, José Luis Vázquez, José Luis Vázquez, José Luis Vázquez, llamado Pelé, imagínense nada más la categoría, y la, la forma que manejaba el balón este hombre, para que, lo compararan con el máximo, jugador de todos los tiempos, como fue, el enorme, de Sonarantes, Don Nacimiento, Pelé. Segunda pregunta, ¿cuándo llegaste a Tijuana, y por qué llegaste a Tijuana? Llegamos aquí a Tijuana, llegamos, en 1953, que nos dijo, mi madre me dijo, este, alístense, porque nos vamos a ir a, a Tijuana, para que conozcan a su papá, nosotros éramos ya, seis hermanos, tres, tres hombres, y tres mujeres, 63, en el, en el 63, llegamos, y este, y pues nos, nos emocionamos, pues para venir a Tijuana, para venir, extremadamente la pobreza estaba muy duro por allá, y este, y, y venimos para acá, porque, para que, y sea, para que sus papás, este, como ese emigrado, este, pues para que, nos mantenga, porque, ese era. ¿Cuál fue la impresión que te guardó a ti, a tu madre, que tú recuerdes, de Tijuana, cuando tú llegaste? ¿Qué era Tijuana? Pues, como decían, este, antes, este, van, vamos a, van a ir a, que recoger los dólares en, van a, a ver, a barrerlos, es lo que decía. Se escuchaba. Vamos a hacer un paréntesis, para saludar a Lupita, discípula de Jesús, y a Leonardo Palacios, que nos dice, un saludo muy especial, y te dice, a Carlos, te dice a José Luis, gran información, él tiene un portal, que se llama, Tijuana en el tiempo, Leonardo Palacios. Qué bonito. Entonces, ese, contexto, y concepto, que tiene, de este espacio, pues nos da muchísimo gusto, porque estamos en la pregunta número, tres. Tres. Sí. Y estamos hablando, de algo importantísimo, a Ramón Camacho Solera, Jorge Murillo G, que seguramente, te conocen a ti, estimado José Luis, marcaste, una palabra, que en la liber, en la libertad, era un referente, el dólar, porque, el 90% de los, habitantes de la colonia Libertad, trabajaban en Estados Unidos, de alguna manera. Sí. Entonces, ese era un sueño. Les voy a platicar algo, que creo que es importante. Dice, que hay que tomarle una foto, al libro. A ver, aquí en este momento, estamos, portando, haciendo, eco, de, el trabajo de Tarcicio Villarroel Hernández, y con mucho gusto, yo le voy a tomar la fotografía, con mucho gusto. un comentario. Adelante. Las portadas, como ven en este caso, eran personalizadas, por eso parece, mi familia, porque él me hizo este a mí. lo personalizaba, tenía esa característica, tan extraordinaria, como es el Tarcicio, estamos hablando de Tarcicio, además, aparte de José Luis, él personaliza los libros, poniendo alguna foto, algunos elementos, principalmente gráficos, de la persona, a la que le entrega el libro, a la que le vende, a la que le compra, a la que le regala. Y ahí está su segunda mamá. Y ahí está su segunda mamá. Que es tu mamá. Que es mi madre. Así es. Entonces, ya estamos cumpliendo con eso, en comienda que nos das, Tarcicio, y continuamos con los conceptos, de José Luis, porque una cosa me lleva a otra. Resulta que Miguel Chávez, que a su, en su caminar, llegó a ser el que manejaba bulgur, a quien, llegó atrás de mi casa, en la Kepler 230, que es la casa de la madre Teresa, de Calcuta, y empezó a trabajar con mi mamá. Y hizo un pozo para el baño. Eran los obligados. Sí. En aquellas ayeres. Y entonces, mi mamá le paga en moneda nacional. Y entonces, pues él recibe el dinero, pues era el que conocía. Pero al rato, su mamá y su papá. Sí. Sí. Y que regresan y dice, oiga, este dinero no sirve aquí. Es moneda nacional. Págenme en dólares. Son detalles, detalles que, y luego, que tú empezaste a abrir los ojos y demás, ¿qué hiciste? Cuando. Llegaste a Tijuana. Cuando llegué a Tijuana, pues llegamos y, y la verdad, pues sí, me ilusioné mucho, pues al conocer a mi papá, que no, pues ya tenía que 11 años. Yo hoy no lo había conocido. Nadie de mis hermanos. Y, y este, pues, feliz, feliz de, de, de estar a conocerlo. Y, y me gustó. Dice, pues prepárense porque los van a emigrar para que ya, ya dejen de estar sufriendo como estábamos allá en Torreón. Eh, pero, eh, pasé el tiempo, no mucho tiempo, unos, unos meses, y, pues no sé ellos, ellos la, cómo tenían la relación. Entonces regresan a mi mamá y, y me dice mi mamá, ¿sabe? Quédense los más chicos, quédense los grandes, me llevo los más chicos para que los emigre. Pero, pues nunca no se emigró, nomás se emigró a la más grande, hermana Juana, se llamaba. Y, este, eh, y pues nos quedamos, pero no, no nos pude emigrar. Eh, yo seguí en la escuela, eh, jugando ya, en, ya en, en, en las infantiles. ¿En qué escuela? Estuve en la Alfonso Reyes y en la, en la Colonia de Libertad. En la Libertad, en la, en la parte baja. En la, en la cuarta, en la parte baja. Y estuve también en la, en la, en la Cuitláhuac, que era en la tarde, y Coactemoc, que era en la mañana, la que está aquí en, el maestro que yo recuerdo con mucho cariño de la colonia, de la colonia, de esa zona, zona río. Zona río. Que estaba la Cuauhtémoc, el profesor Barbosa. El profesor Barbosa. Sí. El profesor Núñez. Entonces, era parte, fíjate que, quiero, emocionado decirte lo siguiente. Mi padre, Arturo Saldaña, mal donado, tuvo, un torno, una fragua, allá en la Colonia Postal. ¿Qué crees que, él, era el trabajo más importante? Arreglar las bombas, que utilizaba la comisión, en ese tiempo, era la junta de aguas. Junta de aguas, sí. En la casa, había, todos los días café, como este rico café, con Saldaña, y estaba presente, Juan Ojeda Robles, estaba con, el ingeniero, el capijul, ¿lo recuerdas al capijul? Sí. De la comisión federal, de, de ahí, de, de la comisión estatal, de servicios públicos, y en la colonia, del río, estaba, un jefe de jefes, de la comisión, aparte del hijo, del ingeniero, que le encantaba. Le encantaba. Y estábamos acá, veníamos a la zona norte, que era la planta, principal del, donde se distribuían, los trabajadores, de las famosas, de la junta de aguas, en aquellos años. Fíjate, qué agradable momento, me estás haciendo. Muchas gracias, Tarcicio, por, enviarme, porque él fue, en nuestro, public relation, relaciones públicas, te nombramos, de relaciones públicas, desde este momento. Judith Vélez Medina, muchísimas gracias, por estar aquí, con nosotros. Y, vamos a las siguientes preguntas, con Carlos, qué te parece. Claro que sí. Adelante. Sí, él me estuvo mencionando ayer, miré su, su video, cuando estaba hablando usted, de ayer. le digo, si yo estuve en su casa, porque, cuando le hablé por teléfono, me dijo, no, pues aquí estoy, decíste, no, le digo, pues nomás dime, dónde voy, dónde estás, yo voy para allá, le digo, para verte, porque pensé que estaba en, en San Diego. aquí estuvo en la mañana, con tu servidor. de él, me lo dio usted, y este, lo que están haciendo, de todas esas cosas, me dijo, y este, te voy a invitar, para que, para que vayas, vamos a ir para allá. Y este, hoy tú eres emisario de él, y eres el sustituto de él, porque me dijo, estoy muy malo, no puedo ir, pero te mandé un buen emisario, te mandé, le invité a José Luis, y ahí va a estar José Luis, tú estás contento de que tú estés. sí, me dice, no, vas a ver, le voy a dar, va a ser el Pelé Vázquez, el Pelé Vázquez, está aquí, está aquí, todos van a saber, que van a decir, van a decir, cómo, dónde anda, dónde va este canijo, porque, empezamos a hablar de, de los de, en aquel tiempo de nosotros, de chicos, este, cuando jugamos en primera fuerza, y, y pues, según, cuando empezaron a hacer, lo del balón. Hacemos un paréntesis, muy especial, porque le tenemos que dar, el saludo, muy cariñoso, a Jorge Martínez, Cepeda, número uno, el maestro, mi padrino, en esto de la historia, y Armando Estrada, que dice, un saludo especial, Pepe, y, sobre todo, por la patada futbolera, qué le vas a decir, aquí, te dice, Jorge Martínez, saludos, a Carlos Franco, qué crees que te dijo, que eres un viejo amigo, tú lo serás, qué gusto saber de Jorge, porque, sí, que estuvo enfermo, y estuvimos preocupados, y supimos que, y por algunos amigos comunes, que estuvo enfermito, me da mucho gusto saber de ti, y espero, que estés, de lo mejor, mi estimado Jorge, si a ti quiere. ¿Y Armando? Oh, mi querido Armando, Armando. ¿Tu alumno? Mi alumno, es un, el señor doctor, con todo respeto, qué bueno que, se digna, saludarnos, bienvenidos. Y que comparta, Jorge siempre comparte, los programas, a Jorge Lizárraga también. Ajá, muy bien, bienvenido, gracias, gracias por tu presencia. Entonces, había, ¿te acuerdas de Jorge, de un Jorge bien famoso, en la CES? Sí, sí, también. ¿Cómo se llamaba Jorge? Nosotros, no, ya no, no, no le, no sé si estuvo en el, si lo conocí. Que le encantaba jugar béisbol. Béisbol, sí. Sí. Sí, este, nosotros le decíamos la burra. Así es, la burra. Sí, sí, entonces sí, 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 es él, sí, porque yo estuve ahí, este, treinta y, treinta y, treinta y ocho años, yo estuve ahí, y este, treinta y ocho, y diez en oficiales mayor, que fueron, que estuve trabajando para, pues como se dice, para el gobierno, pues, cuarenta y ocho años, que fue lo que estuve ahí, y sí conocí a, a Jorge. Nosotros teníamos participación en el equipo de béisbol de Catastro, los Bravos. Catastro, sí. Porque era, y aparte, Jorge Riz, Rizzo. Rizzo, sí. 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 Entonces, era parte de, lo que era el equipo de la CESP, y era nuestro gran rival. Por un lado, Memo Márquez, fíjate, tienes una invitación eterna, aquí, en este rico café con saldaña, tienes que llegar temprano, a las nueve de la mañana, y a las diez, estés o no estés, hacemos el programa. Memo Márquez, tu familia, también de la LIBER, ¿sí te acuerdas del, de los Márquez? Sí, claro que sí. Entonces, aquí está, mira, también presente, saludándonos, Jorge, Jorge Lizarraga, también nos manda un saludo. Eso, es bien emocionante. Sí, déjame hacerte un par. Adelante. Voy a, tomar la palabra, porque, me motiva que esté, Jorge Martínez, y esté, Armando Estrada, para mencionarte, la calidad, y la profundidad, de este acontecimiento tan sencillo, como es, esta entrevista. Lo mismo fue, el libro, que rescata las memorias. Presúmenlo, presúmenlo, es que es importantísimo, este libro. Sí, claro. El libro, como tú, José, Jorge, perdón, José Saldaña, logran un propósito, que con respeto, de los historiadores, que ya mencioné, busca, con Luis González, y González, quien inventó, la historia matria, rompió con el esquema, aquel centralista, de que la historia, es la historia de México, del DF. Claro. Cuando la historia, la construyen los estados, los municipios, y las personas. Tijuana, historia de familias. Así es, por eso, este evento, que tú tienes, promueves a través, de los medios digitales, y lo que hicimos, con Tarcicio, ¿sí? Merece un aplauso, extraordinario, porque, rescata, hechos, y acontecimientos, de la, que construyeron, la historia nacional. Los héroes anónimos, Héroes anónimos, repetimos. Que no aparecen en la historia, pero que construyeron, su propia familia, como sucede aquí, con el señor, José Luis Vázquez. Con Pelé. Con Pelé. Eso fue lo que tratamos, de rescatar, con Tarcicio. No únicamente, publicar, por publicar, sino, no, rescatar, ese sentido de familia, esos valores, tradicionales, que Tijuana. Yo te voy a contar, algo muy extraordinario. Conocí, entre otras entrevistas, algún día, al señor Alonso. Aquellos españoles, que llegaron aquí, que finalmente, hicieron de la borregada, en Tijuana, toda una historia tremenda. Exacto. Y, que, eh, tenían, cerca de 60 mil, y eso lo sabe, mi estimado Armando, porque él hizo un libro, precisamente, de la historia de la ganadería, en Baja California. 60 mil cabezas, de borregos, de la mejor calidad, de Ramboulié, en Tijuana. Y, ¿sabes qué sucede? Un día me platicó, me dice el señor, dice, mira, toda la Tijuana, esa, que, no, que no estaba, en la leyenda negra, venían y trabajaban conmigo, trabajaban con nosotros, en mi ranchito, allí por, en la colonia Libertad, en la colonia Libertad, vive Apolinar Reyes, y, precisamente, el papá de Apolinar Reyes, lo entrevistamos, en su momento, y, ¿sabes qué dijo? Que tenía 60 mil, borregos, en la zona de la mesa, y todo donde está ahorita, donde es, la central camionera, es, el rancho, de, de los reyes, y, antes, San Antonio Abad, fue, el rancho de Santiago Arguello, el primer, que llegó, después de la misión, ha estado con nosotros, también, fíjense, nada más, y nada menos, que, Domínguez Mayor, Janina, que, su casa, era ese rancho, precisamente, de los mayores, agradecemos, el saludo, muy especial, de Raúl, Villarino Ruiz, fíjate, que bonito, la maestra, Mini Díaz Lam, la maestra Mini Díaz Lam, es jubilada, de la poli, y ella, y su esposo, José Miranda, también jubilado, de la poli, cuando yo, durante 22 años, lleve, a los niños, Jersey, a los parques, donde hicimos, todos los parques, Jersey, ella, era la única, maestra, ella, y su esposo, que trabajaban, los sábados, muy buenos días, la queremos, muchísimo, a usted, Mini Díaz Lam, a Jorge, Martínez, Cepeda, un gusto, saludarlos, la verdad, es que, estas palabras, son, muy bonitas, porque, de esta manera, José Luis, Carlos, no va a ser, la primera, y única vez, que venga, no compromete, aquí, ya mi estimado, Jorge, y a Armando, que, aquí está tu espacio, aquí está el espacio, porque, yo creo que, esos son, los, motores, los agentes, motores, que logran rescatar, esas historias, como tú, estas historias, de los, de los, héroes, como bien dijimos, hace rato, desconocidos, y que poco a poco, fíjate, van saliendo personajes, y vas, aguilando, ¿no? Lo que tú sabes, no lo sé yo, pero sé otra cosa, y luego lo junto, y entonces, ah, caray, pues, me faltaba ese elemento, que tú, ese eslabón perdido, fíjate, que la presencia, de José Luis Vázquez, en la Comisión Estatal, de Servicios Públicos, nos lleva, a algo, bien importante, porque, que, fuera, Tijuana, si no tuviera, agua, gracias a esa, canalización, que viene, de, el río Colorado, platícale, ahora, no de fútbol, a la gente, platícale, de lo que hace, un empleado, en la Comisión Estatal, de Servicios Públicos, donde, el agua, es el oro, es el platino, es, la energía, que mueve, esta comunidad, por favor, porque, una cosa, nos lleva a otra, si, pues, mire, yo, me siento, muy, muy, halagado, en, en, comentarles, de, que, afortunadamente, me tocó, esto, este último, periodo, que estuve, allá en CES, ya estoy jubilado, desde hace un año y medio, este, y me tocó, ya estar en la, en la potabilizadora, de donde llega el agua, del, del carrizo, que llega, eh, vemos todo lo, todo lo que se le pone a, todos los carbones, todos los, todos, para purificar el agua, para purificarla, ver, lo, ver cómo, cómo se trata, todos, todos los, los filtros que tienen que pasar, y ya, 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 ya miraba yo por dónde, ya que llega a Tijuana, para que empiece a llegar a, a todo Tijuana, y este, y, y nosotros nos encargamos de, de ver, de que, eh, las presiones, cada colonia, ahí, tiene una, una, cada quien tiene una tabla de, cómo lo puedo decir, de, cantidad de agua, de cantidad de agua, de, de, sí, para saber, para que no, no, no truenen las tuberías, nosotros nos encargamos de eso, de, de ver las presiones, por ejemplo, en, hay colonias, tenemos que hacer una prueba, que, para que no se revanten los, en los boilers, en, en el zinc, en los baños, de, en las tazas de los baños, ver que no, no les trunara para, tenían que llevar 25 libras, muchas colonias tienen, pueden llevar 30, eh, los tanques, eh, donde, donde se, siempre se, se, se construyen en las partes altas, para que, por brevedad, por la gravedad que, se, se construyen, ponen, se, se instalan unos, unos cuartitos, que se llaman rompedores de presión, para poder que llegue ahí, y de ahí, ya la, la distribuye a las colonias, con menos fuerza, con menos fuerza, exactamente, entonces nosotros, era nuestro trabajo, de, de, de darles mantenimiento, para que no, no este, les hiciera falta el agua, porque antes había mucha, mucha falta de agua, en todas las colonias, todavía existe, pero esa es una cosa mínima, la que ya hay ahora, pero, eh, en todo el momento, en todo el tiempo, que yo estuve ahí, este, este, pues la verdad que, siempre nos decían, sabes que, no se debe de quedar, el agua esta colonia, nos quedamos hasta que, podíamos terminar, hasta las horas de la noche, tres, cuatro de la mañana, de la mañana, pero sin dejar, la colonia sin agua, entonces, los tanques, cuando derramaban, teníamos que ir a ver, por qué derramaban, porque se derramaban, el flotador, como eran de cobre, si exacto, el cobre, las líneas, las tuberías, las líneas, que son las que, mandan la presión al, es como, es como un, un flotador de, de un baño, de casa, verdad, pero ya en, en grande, entonces, este, esa línea, teníamos que conectar esa línea, a, al flotador, y la línea de, de succión, que llega para que, en esa, en esa, en esa válvula, hay un diafagma, que, que es la que, cuando cierra, cierra el diafragma, entonces, ya, el nivel ya, ya llegó, entonces, ya el flotador, cerró, entonces, ya empiezan a, a ver consumo en colonias, y baja, entonces, empieza a abrir la válvula sola, era lo, lo que nos encargábamos nosotros, de hacer todas esas, en los tanques, en reductoras, de presión, que hay, a veces, en, hay unos cuartitos, unos, unos cuartos abajo en el piso, que tenemos que, por abajo están, por el bajo de la carretera, y este, son reductoras de presión, que, que son las, que deben de llevar, 15 libras, por ejemplo, aquí en el centro debe llevar 30 libras, y, entonces, nosotros teníamos que, que ver esto, a veces nos dan el reporte, este, sabes que, pues, nos daban, ahora ya es por sistema, nos lo daban, sabe que en colonia, fulana, este, por decir, en la colonia centro, eh, tienen, tienen 10 libras, hay que ver por qué, entonces, teníamos que venir, venimos, a ver por qué, porque en la válvula, se, se, se satura de, de zarro, se satura, entonces, este, fíjate que, una cosa me lleva a otra, resulta que, aquí, en lo que es, ya, la última parte, la última parte, de, lo que es, la línea fronteriza, resulta que, a mí me pasó, una cosa, increíble, porque, mi padre, me mandó, al último piso, o sea, al, era, un, tambo, extraordinario, así, y tenía que, quitarle, todos, los, 12, 14, tornillos, para que, se arreglara, la presión, y se los quité, y luego, le piqué, y cuando le piqué, hizo explosión, hizo explosión, y, el agua, que venía, desde la colonia Morelos, empezó, 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 y salió, y yo, ahí, primero, lleno, de lodo, pero, no me podía mover, que hago, que hago, no, pues, ahora hay que taparlo, entonces, estuve, que volver, a, cerrar, todo ese tipo, de cosas, la tapa, la tapa, me pasó, ese accidente, con esa presión, imagínate, desde la colonia, Morelos, hasta, esta parte, Ingeniero, Elisandro, G. Venegas, muchas gracias, por estar viendo, acuérdate, que escribimos, y leímos, y cantamos, las saldañitas, para nuestro compañero, de la 5 de mayo, el policía, es policía, Ricardo Acero, es policía, de Estados Unidos, no de Tijuana, policía, de Estados Unidos, y Elisandro, G. Venegas, es, un referente, intelectual, es ingeniero, entonces, te mandamos, muchos saludos, dice, Tarcicio Villarroel Hernández, que invitemos, a, Armando, Lázaro, a José Armando, Estrada Lázaro, a este café, miren, la verdad, es que, este espacio, vuelvo a insistir, de martes, a viernes, está para ustedes, y yo, llego a las 9 de la mañana, y a las 10, salimos al aire, ya son, poquito más, de las 11 de la mañana, esto no va a quedar así, vamos a hacer, la siguiente, charla, porque está muy interesante, seguramente aquí, Carlos, Franco, Pedroza, y José Luis, Vázquez, Hernández, el famoso Pelé, van a estar de acuerdo, en que continuemos, sobre todo, porque nos parte, y nos comparte, Tarcicio Villarroel Hernández, esa amistad, de hermanos, te mandamos un abrazote, Tarcicio Villarroel, te mandamos, el abrazote, Tarcicio, y, un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte, y, quiero decirles a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, que este, rico café con saldaña, que es el programa número 30, tiene el patrocinio de, Alejandro Rodríguez, el trivis, Alejandro Rodríguez, nos apoya, y por ello, le mandamos un saludo, él es, nada más y nada menos, que el hijo mayor, por tamaño, de don Francisco Rodríguez, Bocabrava, mi gran amigo, le mandamos un saludo, el mejor basquetbolista, que ha dado Tijuana, también hacemos, gracias, a, el famoso, César Cáceres, Trehuarta, los autos Londres, a don Armando, a Baquián Gámez, el Hotel César, en donde nace, en el, el restaurante, el Hotel César, la cuna, de la ensalada César, agradecemos, también, el apoyo, de, Carlos Cortés Bustamante, y las, farmacias, internacional, de igual manera, Circo del Mármol, Circo del Mármol, que está ubicado, en Paseo de los Héroes, ahí, donde está la glorieta, Cuauhtémoc, en puro enfrente, tiene 33 años, de la misma razón social, Circo del Mármol, y que creen, que en pisos, y a su lejos, los más baratos, de ambas, California, teléfono, 664, 684-94-9490, este, que es el programa, número 30, tiene, que dirigirle, las palabras, a José Luis primero, y luego a Carlos, para que, nos den, sus puntos de vista, de, que les pareció, este programa, adelante, José Luis, pues, a mí, me parece, muy bien, este, esta plática, esta charla, verdad, este, que conoce uno, pues, personas, verdad, de nombre, este, que uno, no, 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 ni, 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 o sea, de la forma, en que, en que viven aquí, en Tijuana, lo que hacen, y a lo que se dedican, a ver Tijuana, a ver, por progresar aquí en Tijuana, y, y hablar lo bonito que es, Tijuana también, verdad, y del deporte, también, este, muy interesante, Tijuana es historia de familias, ¿estás de acuerdo? Claro que sí, 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 me encantó, qué bueno que, que tuve esta oportunidad, de ver a Tarcicio, que me habló de ustedes, y yo con mucho gusto, y esperaba que fuera, este, este, esta hora para, me dijo, llega temprano, porque ahí sí tienes que estar bien temprano, ¿no? Sí, y el que no llegó fue él, pero pues, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo, abrazo, Tarcicio Style, en inglés, adelante Carlos, te voy a leer, una prosa poética, que dice, perfecto, resumen, lo que estamos ahorita aquí, platicando, dice, realidad y esperanza, del fronterizo, revestirse de costumbres, y usos nacionales, es una necesidad del norteño, ser fronterizo, es un dilema, que se impone sutil, y avasallante, en mil reflejos, entre luces, de neón, es otro estilo, de ser mexicano, fronterizo, y tijuana, es identidad, de frontera, es una desigual división, de amores, es un vago retrato, del lugar de origen, es clásica, en su juvenil, silueta, joven, añeja, retadora, pujante, vigorosa, son historias, que se encuentran, en la novedad, del escenario, californio, una suma, de individuales, historias, que se construyen al día, la aventura, se reinicia, y se renueva, en un ir y venir, reflujo costero, se reinventa, la mexicanidad, con matices norteños, de frontera, y de mestiza ascendencia, para darle vida, sentido de pertenencia, y orgullo, al nuevo actor, tierra, espacio, mar, desierto, islas, valles, y montañas, son novedad, y motivo, el hogar, se inventan, interminables cañadas, y cañones, que no vivió, en una cañada, en un cañón, de Tijuana, para acoger al migrante soñador, y mitigar su amargura, y frustración, de un sueño, que no se dio, al despertar, de una nueva realidad, tierra, leyenda productiva, noble, y atractiva, hospitalaria, y generosa, que brinda a todo mundo, como decía, nuestro poeta tijuanense, Castillo, Raúl Castillo, Raúl Castillo, los brazos, y el corazón, y le agregamos, y el alma, también, muchísimas gracias, este fue, el programa, número, 30, de un rico, café, con saldaña, los esperamos, Dios mediante, mañana, para que, nos acompañen, mañana, tenemos, el rico, café, caminante, y vagabundo, entonces, vamos a tener, un rico café, vagabundo, caminante, y vagabundo, desde la casa, de la señora, nada más, y nada menos, que, norma, de Marques Arce, que fue, en, el gobierno, de su esposo, del licenciado, don Fernando, Marques Arce, donde se hizo posible, que Tijuana, tenga, para siempre, acta de nacimiento, los esperamos, Dios mediante, mañana, hasta luego, de su esposo,